Todas ustedes son increíbles y tienen mucho que compartir y decir. Quería proponerles... ¿Qué voy a hacer yo con Silvia, con Lucía y con Laura? Bueno, mis Loewers, les mando un beso. Las redes sociales son muy importantes. ¡Malditas gatas! Más seguidores, más likes, más comentarios. Yo tengo 1.675.702 oyentes. 122 oyentes mensuales tienes tú, Laura. Y mi responsabilidad es diferente a la tuya. Aquí hay una onda de protagonismo definitivamente. ¿No te compras algún juguetito sexual? Oye, ¿qué está aquí indiscreta? Te tengo un chisme. Van a volar pelucas. Ay, no, no se mueran. Bueno, a la gente le encanta verme de villana. Es que aquí la señora está metiendo el codo y le digo... No soy así, ¿eh? ¡Herbolaria! Que hagan el ridículo solas.